En noviembre de 2014, Liu Xiaobo, becario investigador en la Academia China del Ciberespacio, declaró, ahora es momento de que China tome conciencia de sus responsabilidades. Si Estados Unidos está dispuesto a abandonar su manejo de la esfera de Internet, se plantea la pregunta de quién tomará el mando y cómo lo manejará, según el periódico estatal China Daily. «Primero tenemos que establecer nuestro objetivo en el ciberespacio y luego pensar en qué estrategia tomar antes de pasar a pulir nuestras leyes», dijo. Los comentarios de Li fueron en respuesta a la noticia, también de 2014, de que Estados Unidos abandonaría el control de Internet que realizaba el gobierno federal al terminar su contrato entre el Departamento de Comercio y la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números y CAN, sus siglas en inglés, lo cual está programado para el 1 de octubre de 2016. En los dos años desde que Li dio su discurso en la Conferencia Mundial de Internet, la cual tenía el lema de «un mundo interconectado, compartido y gobernado por todos», el gobierno chino ha ganado terreno en su objetivo de gobernar la Internet Mundial. La conferencia de tres días en Wuzhen reunió a más de 1.000 empresas de Internet de más de 100 países y regiones del mundo. Actualmente Li es secretario general de la Asociación de la Ciberseguridad de China, presidida por Fan Ben-xin, el creador del «gran cortafuegos» de China. Este «gran firewall» censura y monitorea la Internet de China. Aunque la asociación usa la fachada de la «ciberseguridad», su tarea específica es implementar las restricciones impuestas por el gobierno chino en Internet. China también está al timón de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo de las Naciones Unidas que impulsa el control de la Internet Mundial. Y las autoridades chinas establecieron un conjunto de leyes para regular cada faceta de Internet, y ya han comenzado a tratar de implementarlas en Estados Unidos y otras empresas que operan en China. El gobierno chino también comenzó a integrar a importantes firmas estadounidenses de tecnología, incluyendo Microsoft, Intel, Cisco e IMA, en su Comité Tecnológico 260. Según el Wall Street Journal, este comité tiene la tarea de asistir a las autoridades chinas a bocetar reglas para temas como encriptación, big data y ciberseguridad, y determinar cuáles tecnologías deberían ser seguras y controlables bajo el gobierno chino. El gobierno chino creó el requisito de que todas las infraestructuras principales y los sistemas de información tienen que ser seguros y controlables como parte de la Ley de Seguridad Nacional, la cual cubre todos los ámbitos, desde cultura, política y espacio militar, hasta economía, medio ambiente y tecnología. Poco después de aprobada, el 1 de julio de 2015, la Fundación de Tecnología de la Información e Innovación explicó el requisito como parte de un esfuerzo estratégico que apunta a reemplazar finalmente a las empresas extranjeras de tecnología tanto en China como en los mercados de todo el mundo. Aunque el gobierno chino comenzó a usar la ciberseguridad para enmascarar sus objetivos, funcionarios del Partido Comunista Chino, PCCH, y sus medios de comunicación estatales fueron bastante sinceros sobre sus intenciones en la Conferencia Mundial de Internet 2014. El estatal China Daily informó en ese momento que los expertos dijeron que China está usando la plataforma para vender su estrategia y sus reglas al mundo, una misión que la mayor ciberpotencia del mundo con la mayor cantidad de usuarios de Internet ha considerado importante y urgente. El primer ministro Li Keqiang dijo, en comentarios resumidos por China Daily, que China está considerando establecer sus propias reglas en el ciberespacio y que el PCCH quiere crear un código de reglas general para Internet. China Daily luego citó a Shen Ji, profesor adjunto especializado en ciberseguridad de la Universidad de Fudan, quien dijo más directamente que China tiene ahora la capacidad de establecer reglas internacionales para el ciberespacio y de usar nuestra estrategia y nuestras reglas para influenciar al mundo.